¿Por qué Merlina Adams es el personaje más querido, más interesante y de mejor exploración dentro de la familia Adams? ¿Por qué se ha ganado el cariño, el respeto y la admiración de muchas generaciones a lo largo de los años? La respuesta parece ser bastante complicada, pero tal vez es más sencilla de lo que parece, y esta serie creo que da con la respuesta. Así que quédate hasta el final del video para que puedas darme también tu opinión. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Dracir y bienvenidos a mi canal una semana más. La razón por la que no hice videos es porque me estaba dejando crecer el bigote y no quería salir así como con la barba tipo chompiras. Pero aquí estoy, espero que les guste mi nuevo look, espero que les agrade. A mí me gusta ya un look más señorial, tal vez. En fin, vamos con el tema a lo que vinimos. La serie de Merlina al fin se estrenó en Netflix con todo y una gran publicidad. De hecho, me causó bastante interés gracias a la publicidad, ya que no soy tan fanático de la serie de Los Locos Adams. Pero lo que no voy a negar es que el personaje de Merlina siempre me llamó la atención. Su característico estilo, su forma de hablar, su forma de pensar, siempre me pareció muy interesante de explorar. Así que era genial para mí poder ver una serie enfocada en ella solamente. Dos cosas antes de comenzar con el video. La primera es que va a haber spoilers, así que los que no han visto la serie, avisados están. Y la segunda es que yo no soy crítico de cine ni crítico de teatro. Yo hablo desde mi posición de espectador. Los Locos Adams siempre han sido característicos y temas muy recurrentes en el mundo gótico. No solo porque sirvieron de inspiración seguramente a la primera oleada de músicos góticos, en cuanto a su estilo, obviamente. Sino también porque sus personajes han sido importantes en la realización de nuevas indumentarias, nuevos estilos de vestir. Y Merlina Adams es una de ellas. ¿Quién no quisiera tener una hija como Merlina? O sea, se vería preciosa. Pero más allá de su estilo, de su forma de vestir, es su comportamiento, las capas y la evolución que tiene el personaje de acuerdo a las versiones la que lo hace interesante. Siempre fue limitada porque era parte de un todo en las películas. Pero al fin tuvimos la oportunidad de verla brillar por sí sola en una serie específicamente de ella. Esta serie está dirigida por Tim Burton, creo que está de más decir quién es, pero para los que no sepan mucho de él, dirigió películas como Beetlejuice, Batman, Sleepy Hollow, más recientemente Dumbo. Y la música está a cargo de Danny Elfman, codosidísimo por trabajar casi siempre de la mano de Tim Burton. Juntos han hecho la música de Beetlejuice, de Batman, de Edward Scissorhands. Y bueno, tal vez sea más conocido por Spider-Man, la trilogía de Sam Raimi. Y más recientemente fue parte de la banda sonora de Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Así que estaba más que garantizado que el trabajo iba a ser netamente gótico, oscuro y con el estilo y sello característico de Burton y Elfman. El estilo gótico que tiene la serie también es importantísimo. A pesar de que la serie nos aleja un poco de la casa y de la familia Adams, sabe llevar este estilo a la escuela en la que ocurren todos los eventos de la serie. De hecho hasta el nombre de la academia o la escuela donde ella va, Nevermore, es bastante triste, bastante desolador. El nombre es Nevermore, nunca más. Es súper triste, súper deprimente. No se extraña para nada la mansión Adams, así que en esa parte ya es un punto para la serie. Pero también tenemos la otra parte que es el contraste de personajes. Que como siempre, como siempre es habitual en las películas de los Locos Adams, ellos viven en un lugar muy sombrío y siempre hay un pueblito normal. En la serie ocurre exactamente lo mismo, Nevermore se encuentra dentro de un condado llamado Jericó. Donde la gente es bastante tradicional, apegada a sus costumbres y bastante normal. El contraste perfecto y clásico en una cinta o una producción de Los Locos Adams. Los personajes secundarios son bastante buenos. Siento que el casting fue muy sólido. Se desarrolla de una forma bastante positiva a todos los personajes. Todos tienen un momento para brillar y eso me parece excelente. No quedó nada al aire, no sentí que ningún personaje fuera desaprovechado. Todos tuvieron su momento para lucirse en la pantalla y acompañar a Merlina. Incluso se animaron a darle protagonismo a personajes que parecían que no iban a hacer nada. Por ejemplo, tenemos al niño Eugene, que era como una especie de amante de las abejas. Que parecía que era más como un alivio cómico, como alguien que iba a salir esporádicamente. Pero que al final obtiene un papel bastante importante. Incluso, al final creo que resulta él la razón por la cual todo termina bien. Fue una gran sorpresa ver a Christina Ricci. Yo no sabía mucho sobre el casting de la serie en realidad. Y me gustó verla. Obviamente su personaje no tiene nada que ver con Merlina, pero está bastante bueno. En cuanto a la familia Adams, que sí tiene un rol algo secundario y protagónico en un capítulo. Escuché y vi muchas críticas sobre la apariencia de Homero Adams. Pero la verdad es que a mí no me molestó para nada. El personaje cumple su cometido. Si bien es cierto, no es tan expresivo. Y no te transmite la misma calidez que te transmitía, por ejemplo, Raúl Julián. Me parece bastante acertado. No es el personaje principal. Hay un capítulo en específico donde la familia sí tiene protagonismo. Y ocurre como una especie de drama familiar. Sí me pareció que el actor que interpreta a Homero Adams estuvo algo limitado. Pero, como les digo, no afecta mucho. Es un capítulo nada más. Y de hecho, es como una especie de apéndice del tema principal. Así que, en realidad, no es que es tan grave. Morticia Adams, interpretada por Catherine Zeta-Jones, me pareció perfecto. Estuvo bastante bien en su papel. Hizo lo que tenía que hacer. Y ya está. El tío Lucas estuvo bien. Me recordó mucho a la versión original de la serie de los 60. Sé que muchos seguramente no pudieron evitar la comparación con Christopher Lloyd. Pero la verdad es que este personaje busca alejarse lo más posible de esta actuación. Que de por sí es bastante icónica. Muy querido. Muy recordado. Pero creo que hicieron lo correcto en alejarse de esta versión. Se parece más a la versión clásica. Vale la pena hablar también sobre la directora de la escuela. La cual, al comienzo, se nos plantea como una especie de antagonista. Pero, al final, se devela de que ella solamente tiene un interés muy firme en proteger la escuela. Lo cual está bastante bien. Muy buena la actuación de la actriz que no sé su nombre. Pero me pareció un personaje imponente. Muy bueno. Es un personaje igual de fuerte y decidido que Merlina. Entonces, sientes como una especie de rivalidad de poder. Ahora, sé que esto no es exactamente aplaudir la actuación de alguien. Pero D2 me pareció un protagonista excepcional en esta serie. Realmente lo que hace aquí es más de lo que hizo en las dos películas de los 90. De hecho, hay un momento en el que casi sacrifica su propia vida para ayudar a Merlina. O poder estar involucrado en el asunto. Bastante triste, de hecho. Pero, genial. D2 también es de lo mejor de esta serie. Otra parte que me gustó fue la interpretación de Enid. Que es la amiga o la roomie de Merlina en esta serie. Me pareció un personaje interesante. Bastante diferente a Merlina. De hecho, es todo lo contrario. Es una niña muy colorida, muy optimista. Participativa. Pero encajan bastante bien con Merlina. Y creo que la razón es no tanto la empatía, sino el respeto que siente una de otra. Enid es una niña lobo que todavía no puede transformarse. Así que en Merlina encuentra como esa especie de consuelo. Esa especie de guía hacia volverse una mujer más fuerte y más dura. Y Merlina, por otro lado, encuentra como cierta calidez de sentimientos y emociones con esta amiga. Los antagonistas también son bastante buenos. De hecho, no se sabe mucho hasta el final. Puedes deducir cosas, pero la verdad es que en un momento empiezas a dudar de todo el mundo. Y eso me pareció genial. Y bueno, hablando sobre Wednesday o Merlina, me pareció un casting muy acertado. No es de los personajes que te diría que la actriz nació para interpretarla. Yo pienso que cualquier actriz con un gran talento lo hubiera hecho igual de bien. Pero está bien. Nos dan una Merlina muy sólida. Obviamente con un trasfondo más grande. Esta es su serie. Ya no es un personaje secundario. Podemos ver un poco más sobre qué es lo que ella piensa, qué es lo que ella siente, qué es lo que desea y qué la limita a mostrar más emociones. De hecho, tiene una evolución bastante interesante porque el personaje no cambia. O sea, el personaje termina como empieza en la serie. Es exactamente el mismo. Solo que creo que ahora está un poco más abierta a posibilidades. Merlina en esta serie no es un personaje que va a cambiar su personalidad por completo. De hecho, recién en el último capítulo te das cuenta de que ella no va a cambiar. Que va a seguir siendo la misma. Pero sí me parece interesante que exploren y jueguen un poco con el hecho de que Merlina va a cambiar. Todas estas cosas que le están pasando van a cambiar su personalidad. La van a hacer madurar. Sí la hacen madurar, pero sabemos cómo es Merlina. Y una de las cosas que me agrada mucho de este personaje es que ella no intenta forzar su oscuridad o su dureza. Eso sería bastante triste y de hecho el personaje sufriría mucho más. Merlina es un personaje que es seria y fría por naturaleza. Eso no va a cambiar en ella y nosotros nos sentimos cómodos como espectador al saber que ella no está forzando ocultar sus sentimientos. Ella es así simplemente. Hablando ahora sobre la serie en sí, consta de ocho capítulos en los que se nos plantea un tema interesantísimo. Hay un monstruo suelto que está asesinando personas y al parecer tiene relación con un tema familiar de Merlina. Además de esto el personaje empieza a tener visiones sobre el futuro o sobre el pasado. Y en ciertas partes le ayuda a resolver casos, pero en otros como que le crea más incertidumbre sobre qué es lo que está pasando. Está bien pensado. De hecho, como les dije hace un momento, no te plantean exactamente quién es el villano. De hecho, se llega a interpretar de que hay más de uno. Y en cierto momento te hacen dudar de quién puede ser. De hecho, empiezas a sospechar casi de todo el mundo. Lo que me gusta es que la serie no te trata tanto como un espectador, sino que está enfocado desde el punto de vista de Merlina. Lo cual te genera mucho más empatía con ella, pero también mucho más incertidumbre. Ya que Merlina de por sí es un personaje que desconfía de todos. Y la principal tarea que tiene ella en esta serie, o el principal desarrollo importante que tiene, es poder confiar en los demás. De hecho, hay una parte muy triste donde ella sí realmente abre su corazón y decide confiar en alguien y termina siendo traicionada. Pero aún así, pienso que el personaje le da una segunda oportunidad a estas emociones. Y al final logran una victoria satisfactoria. La serie está pensada bien, cada capítulo es autoconclusivo. Obviamente todo enlazado en una trama principal que poco a poco se va develando. Hay un villano más genérico que aparece al final que no me gustó tanto porque, no sé, siento que es muy cliché. Pero estaba pintado desde el comienzo, así que bueno, tenía que estar ahí. Me pareció mucho más interesante el tema del villano interpretado por Christina Ricci. El cual es una persona que fue afectada familiarmente hace muchos años a causa de la familia Adams. Entonces busca venganza de esta familia y aparte vengarse de las personas raritas del pueblo. El personaje de Hyde, que creo que en su versión humana se llamaba Taylor o algo así, me pareció de lo mejor de la serie. Es un villano que hasta el final no puedes pensar que él es el villano y termina sorprendiéndonos a todos. En realidad sé que la más sorprendida fue Merlina, pero a mí me sorprendió mucho al darme cuenta de que él era el villano. De hecho, hay una parte en la que Merlina se da cuenta que él es y lo empieza a torturar. Y el personaje es como que muy convincente en querer ocultar o en seguir mintiendo. De hecho, yo en un momento pensé que Merlina estaba exagerando mucho y que en realidad no era él, pero al final resultó que sí. Y me pareció interesantísima esa parte. Y otro de los temas recurrentes y especiales que tienen los Locos Adams es la crítica que se hace sobre el bullying hacia las personas diferentes. En esta serie también está un poquito más camuflado con el tema principal, pero siempre está ahí. Y me parece que esto es uno de los puntos más positivos que tienen los Locos Adams desde sus inicios. Que siempre trató de dar el mensaje de que por más raro que te parezca alguien, humanízalo, conócelo y date cuenta de que es tan normal como tú. Solo que desde una perspectiva distinta. Y es otra de las razones por las cuales los góticos nos sentimos tal vez identificados con estos personajes. Ya que en cierto momento sí duele ser excluido. Por más duro que te muestres, hay un momento en el que quieres encajar. Porque simplemente las circunstancias lo plantean en el trabajo, con los amigos, en el barrio. Siempre hay un momento en el que tenemos que estar en un grupo y sentirte excluido no se siente bien. Y es porque las personas no te conocen o solo te juzgan por tu apariencia. Y me parece que los Locos Adams y esta serie también en particular nos muestra también este tema y también nos da el mensaje. Ah, se me olvidaba otra cosa que me pareció increíble y que me encantó fue el tema de la intro. Pero solo lo ponen en el capítulo 1 y en el último, nada más. Tanto la música como la animación que se presenta es genial, me encantó muchísimo. De hecho, lo poco negativo que tendría que decir sería uno de que la serie puede basarse en cualquier personaje. Y el resultado sería exactamente igual. No necesariamente tiene que ser Merlina. Pienso que es un punto comercial, pero pudo ser cualquiera. Ahora, esto no es un punto negativo. De hecho, me gustó porque se sintió familiar. La sentí muy parecida a Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Tanto el estilo como los personajes. Me sentí como que me remontó al pasado. Creo que las similitudes son más que obvias. Es una escuela para gente rarita. Bastante sombrío, bastante oscuro. Hay una directora que siempre se viste de blanco. Tenemos al personaje principal que trae consigo una carga familiar y un pasado bastante oscuro. Un villano que busca una venganza personal y que tiene secuaces. Y los amigos coloridos del personaje principal que le van a ayudar incondicionalmente en todo. Coincidencia? No lo creo. Sin duda alguna, la mejor escena de la serie y tal vez una de las más icónicas del cine y la televisión modernas es, por supuesto, está el baile de Merlina en la fiesta que tiene lugar en la escuela. Para hablar un poco sobre esta icónica escena, Gina Ortega, que es la actriz que interpreta a Merlina, dijo hace unos días que se inspiró mucho en Sioux y Sioux y en la creciente escena gótica de los años 80. Vio muchos videos y es de ahí donde saca muchos de los pasos de baile que interpreta en esta magistral escena para mí. Obviamente también hay mucho de improvisación de su parte y queda perfecto. Ya puedo ver a la gente bailando esto en las discotecas góticas, les apuesto el ridículo sueldo que me paga YouTube. Cómo olvidar también un pequeño guiño y homenaje que tiene al baile que hace la Merlina de los años 60. Muy pequeño, pero sí lo noté. La canción es de la banda punk de Gramps, específicamente del álbum Psychedelic Jungle del 81. Y este tema cae como anillo al dedo ya que habla sobre la rebeldía adolescente. ¿Y por qué el personaje de Merlina es tan conocido, tan querido, respetado, aceptado y popular dentro de la cultura pop? Y más específicamente dentro de la subcultura gótica, ¿por qué es un personaje tan querido? La razón para mí es que es un personaje gótico con capas, algo que poco se explora en el cine o en la televisión. Por lo general los personajes góticos en los medios televisivos y cinematográficos son mostrados como un cliché. Personajes tristes y deprimidos sin ninguna razón aparente, simplemente porque son así. Con Merlina, sin embargo, siempre se mostró una razón para ello y capas y capas y capas de personalidad. Merlina no es una persona triste, no es una persona renegada. Es una persona con mucho sentido, con mucho criterio, que siempre tiene una respuesta para todo. Siempre se adelanta a ciertos sucesos y es cuidadosa. Y eso es lo que nos gusta a los góticos, que se nos muestre como realmente somos. Personas normales con mucho sentido cognitivo. Personas que tal vez escondemos nuestras emociones y sentimientos en capas de frialdad y dureza, pero que a la larga nosotros sabemos que somos personas sentimentales con emociones muy fuertes, como todos. Y creo que esa es la principal razón por la cual a los góticos les encanta el personaje de Merlina. Más que a los Locos Adams en general, ya que termina siendo una serie de personajes caricaturescos. Sin embargo, Merlina es el personaje más realista dentro de esta familia. Y en esta serie se explora mucho más eso. Y bueno, este fue mi análisis sobre la serie de Merlina. Un tributo hacia los góticos, otra vez. Bastante bueno, bastante decente. Sin caer en la comedia o en la burla hacia nuestro estilo. Bastante oscuro, bastante sombrío, como tiene que ser. Bastante hilarante y gracioso, como es característico de los Locos Adams. En fin, gracias por ver el video hasta el final. Suscríbete a mi canal si no lo estás. Sígueme en mis redes sociales. Sígueme en Twitch, que vamos a estar reaccionando a música, a películas y a series góticas, tal vez. Espero que les haya gustado mi nuevo estilo. Espero que sea de su agrado. Y si no, díganme en los comentarios que me veo como el ojete. Pero bueno, ya está. Igual no lo voy a cambiar. Esto fue mi análisis, mi reseña sobre Merlina. Y nos estaremos viendo la próxima semana, tal vez. Gracias. 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 Gracias.